Cuando uno lo escucha a Horacio en este tipo de intervenciones, el pecho late fuerte y uno duda si abre la boca o no, si se queda con lo que escuchó. Pero me convencí de intervenir por la intervención de Eduardo y con una pregunta que suscita la intervención de Horacio. ¿Cómo podemos ser los convocantes de la unidad nacional y a la vez seguir sosteniendo el proceso de cambio cuando ese proceso de cambio en su aplicación, si es con errores políticos, incrementa las tensiones, pero esas tensiones están presentes en el seno de ese proceso de transformación? ¿Cómo hacemos para jugar? ¿Cómo seguir manteniendo un proceso de transformación, conduciendo el Estado, dirigiendo políticamente el principal movimiento político de la Argentina y a la vez tener la capacidad sistemática de convocar la unidad nacional? Cuando la propia idea de nación es una idea absolutamente en tensión, que no tiene una única definición, sino que es un terreno permanente de disputa. Esta es una de las grandes preguntas que me surgen de la intervención de Horacio. Y pienso en algunas cuestiones como las que mencionaba Eduardo, que es el tema de los precios cuidados. En economía, y voy a tratar de referirme a este debate y no ir hacia otro, pero lo voy a hacer de manera tangencial. La idea de precios cuidados se parece mucho a la noción de precios justos. La noción de precios justos en la economía tiene una enorme tradición que excede en una gran cantidad de siglos a lo que es el nacimiento de la economía como ciencia, a partir principalmente de la obra de Smith y con sus pasos previos con William Petty y demás. Si se rastrea el concepto, aparece previamente lo que es la economía clásica, aparece más en función de debates morales, en el caso de los escolásticos, con grandes diferencias entre ellos, y lo que son los debates de, por ejemplo, Aristóteles, en donde las nociones económicas aparecen más directamente asociadas a la vida de la polis, a la posibilidad de establecer sociedades justas. Incluso Aristóteles, hablando de precios justos, tiene hasta una canasta de alimentos que supondría que una familia ateniense viviera dignamente sin necesidad de tener que invadir al pueblo de al lado, digamos. Los conceptos económicos en Aristóteles, si bien no conforman una estructura de pensamiento económico, están ligados a la capacidad de construir una sociedad justa que incluso pueda desvincularse de lo que son sus tensiones militaristas y las tensiones que lo pueden llevar a... Y el propio Marx hace menciones sumamente, reivindica y respeta enormemente el rol de Aristóteles, porque a pesar de sus limitaciones en el tiempo, queda a la puerta de la teoría del valor-trabajo que él despliega. Esto es un gran debate. En los escolásticos aparece, primero en San Agustín, la idea del precio justo, como ese precio límite, a través de lo cual si se vulnera esa barrera de ese precio, se entra en el ámbito del pecado. Un juicio ético a aquellas posiciones que, imponiendo un precio, vulneran derechos, generan desequilibrios sociales y que en última instancia fracturan la unidad, lo que podemos llamar en algún otro momento, una especie de unidad nacional en función de un conflicto no solo económico. Bueno, con Santo Tomás de Aquino, ya unos cuantos siglos después, siglo XIII, ya empieza a aparecer el comercio y ya el precio justo se sigue manteniendo, o sea, la tasa de interés no es un pecado. Ya había un ayornamiento conveniente por parte de la Iglesia, porque ya en momentos previos la tasa de interés era un pecado, cobrar tasa de interés por el préstamo de dinero y demás. Ahora, el pase a lo que es la economía clásica, el desarrollo de la ciencia económica, a pesar de avanzar fuertemente lo que es el análisis y la descripción de la sociedad moderna, en base a ciertos conceptos de la competencia perfecta, y no voy a extender mucho con esto, el precio comienza a ser naturalizado y abandona la región del debate ético y político. Los precios que aparecen en el mercado con el supuesto de competencia perfecta son de por sí precios justos. Esto está en el núcleo de la teoría a partir de Smith. Y con el proceso de desarrollo del capitalismo y con el proceso de concentración y la aparición de las distintas herramientas que la sociedad moderna va desarrollando, se mantiene, y esto es parte de la lucha sistemática de la ideología liberal, es de mantener la noción de precios justos en los precios que aparecen en el mercado. Los precios representan los equilibrios y dentro de esa cosa que llamaríamos precios no hay mucho más que ver. Los precios están atravesados por una noción de soberanía plena que aparece a través del mercado, que se expresa a través de las góndolas. Cuando Marx avanza con la noción del fetichismo de la mercancía, vuelve a abrir esta caja de Pandora. Y cuando uno piensa, bueno, el gobierno está convocando a la ciudadanía, no a sus militantes, está convocando a la ciudadanía a enfrentarse en las góndolas con algo que ahora, que antes de la lógica con la que fue presentada, que es lo que decía Eduardo, la lógica con la que fue presentado el tema de precios cuidados, los ciudadanos, por llamarlos de este modo, digamos, un modo poco político, al enfrentarse en las góndolas ya no se está enfrentando con cosas. Aquí ya lo que hay es, comienza a verse en las mercancías y en la fijación de los precios de las mercancías, que es supuestamente el modo en que las mercancías expresan su valor y su relación con el valor que produce cada persona en el proceso social de producción, ahí ya no hay un precio justo. Allí comenzamos a construir la idea de una relación social. Cuando nos enfrentamos con esa mercancía, en realidad nos enfrentamos con la materialización del conjunto de conflictividades sociales. A partir del precio, yo no quiero hacer una... exagerar, pero creo que hay algo a partir del modo en que fue explicado la idea de los precios cuidados, que es estructuralmente distinta de lo que desarrollaba Moreno, aunque reivindico en gran medida el rol que cumplió Moreno, creo que el modo en que fue explicada la construcción de los precios tiene un componente muy particular, que es que cuando nos enfrentamos en las góndolas de los supermercados, nos enfrentamos al drama de la sociedad actual en donde cada una de esas mercancías representa posiciones de poder, conflictos gremiales. La historia argentina parece que comienza a aparecer, y cuando se abren esos frascos y esas cajas, comienza a aparecer la historia argentina con sus contradicciones. Comienza a aparecer el poder y la política en un ámbito que está reservado, absolutamente reservado, para el poder del capital y su representación local e internacional. Aquí juegan tanto los empresarios nacionales, la supuesta burguesía nacional, con las cadenas internacionales. En última instancia el capital no tiene nación, lo que le impone una nación al capital es la política, y en especial la política popular. En alguna medida, si miramos de este modo, el modo en que fue presentado el conflicto por los precios, creo que encontramos una de las... creo que la ley de medios está atravesada, lo decía Ricardo hace poco en una actividad, la ley de medios está atravesada por esta lógica, la discusión colectiva sobre qué significan los principales puntos de conflicto que atraviesa la sociedad argentina, el matrimonio igualitario, y así una cantidad, la haciendo 25, cada uno de estos conflictos. Cuando el gobierno, y cuando la dirección política del gobierno, decidió dar este debate abierto, abrir la caja de Pandora, y correr la opacidad que mencionaba Marx, asociada al feticismo de la mercancía, y al abrir esta caja, descubrir la unidad social que atraviesa estas problemáticas, y que está opacada por la lógica en que se presenta, construimos una nueva idea de unidad nacional, que es una idea de unidad nacional que no está atravesada por los límites que nos imponen las relaciones de poder actuales, sino que corremos ese velo, ampliamos las posibilidades de intercambio, ampliamos las posibilidades de debate, y convocamos a nuestro pueblo a dar esos debates, a dar luz a esos debates, y por tanto construir ese diálogo que creo que está en el núcleo de lo que mencionaba Horacio, y que retomaba Eduardo, lo cual es un modo de hacer política que nos permite construir una nueva idea de nación, a la vez que convocar a la unidad nacional, sin dejar de perder la dinámica de transformación que este proyecto viene desarrollando. Algunas de las cuestiones que marcaba Eduardo son puntos sobre los cuales tenemos que trabajar, y utilizando esta lógica, que ha sabido utilizarse en la ley de medios, que está apareciendo de una manera verdaderamente muy importante lo que es los precios cuidados, él lo sugería, América Latina está atravesada por esta problemática, pero es la problemática de tomar las viejas luchas del movimiento popular y ponerlas en línea de un tiempo actual, incluso conduciendo los estados, conduciendo los estados, conduciendo la política, cuando conducir y tener el manejo del gobierno no es tener el poder, sino que es la obligación de poder reconstruir y redefinir la idea de una nación, de una unidad nacional que no pierda la posibilidad de seguir transformando la realidad actual.